Gobernar un país debería ser sinónimo de servicio público, ¿verdad? Sin embargo, en algunas ocasiones más de las que suponemos, el gobernante en cuestión se convierte en un dios omnipotente y cruel que considera que la vida de sus compatriotas no vale nada. Hoy te mostramos los dictadores más crueles. Rodrigo Duterte es el presidente de Filipinas desde hace algo más de un año y ya lleva 9.000 muertes de las 3 millones que prometió en su campaña para combatir la drogadicción y el narcotráfico, lo que en otros países se combate con reeducación, inserción y planes de empleo y reactivación de la economía, Duterte lo resuelve asesinando con total impunidad a todo aquel relacionado con las drogas enredadas por las casas de madrugada o tiroteos en plena calle. Incluso ha ordenado matar a su hijo mayor, acusado de narcotráfico y de relaciones con la mafia china, para, según sus propias palabras, que nadie pueda acusarle a él de favoritismos. Idi Amin, presidente de Uganda, también conocido como el rey de Escocia, fue uno de los dictadores más sangrientos del siglo XX. Comenzó su andadura con la expulsión de todos los asiáticos e indios al más puro estilo hitleriano, acusándolos de ser ladrones. En los ocho años que estuvo en el poder, sus crímenes se conocieron en todo el mundo. Masacres de aldeas enteras, asesinatos de rivales políticos, de rivales sentimentales, de miembros de su propio gobierno que habían osado a contradecirle. Las cárceles se llenaron de ciudadanos ugandeses a los que mataba sin piedad y luego tiraba sus cadáveres a los cocodrilos. Se calcula que en su haber tiene unos 300.000 muertos, entre los que también está una de sus esposas. Paradójicamente, nunca se le juzgó por sus crímenes y vivió con tranquilidad en Arabia Saudita hasta su muerte. Fue el gran visir del Imperio Otomano, actual Turquía, en 1917 y el responsable de la muerte de un millón y medio de armenios, en lo que se considera el primer genocidio ideológicamente motivado del siglo XX. Esta limpieza étnica buscaba terminar con los considerados enemigos del pueblo turco, la etnia armenia, y para ello se sirvieron de las prácticas más terribles. A varios cientos de miles les hicieron caminar durante más de 2.000 kilómetros hacia Siria, asesinando durante el camino a los que flaqueaban. A muchos otros se les subió a hacinados en trenes, en donde murieron asfixiados, enfermos o deshidratados. A los que sobrevivieron, más de un millón, los abandonaron en el desierto de Derzor, en donde murieron. Sin embargo, el gobierno turco actualmente considera que esta matanza no fue un genocidio, sino una práctica de guerra. Desde 1975 hasta 1979, años en los que Pol Pot, conocido como el hermano número uno, lideró el partido de corte comunista en el poder, los Gemeres Rojos, dos millones de personas murieron a causa del hambre, las enfermedades y los asesinatos ordenados por un hombre que quería ver cómo su pueblo volvía a los campos y se dedicaba al noble oficio de la agricultura. Así, todo aquel que tuviera cierto aire intelectual era condenado a la muerte. Primero los profesores, luego los médicos, más tarde los que sabían un segundo idioma y, por último, los que llevaban gafas. Por no quedar, no quedaron ni deportistas profesionales porque el deporte era considerado una ocupación burguesa. Como ves, cualquier razón era buena para proseguir con el genocidio de cientos de miles de compatriotas. Hoy en día, ser rey te da pábulo para hacer casi todo lo que te dé la gana, pero a finales del siglo XIX, mucho más. Y es que las noticias tardaban en llegar, si es que llegaban, mucho más tiempo que ahora. Gracias a eso, el rey de Bélgica, Leopoldo II, pudo instaurar en el Congo, uno de los países más ricos de África, su reinado del terror a espaldas de sus súbditos belgas y del resto de la comunidad europea. Obligaba a los congoleños a recoger en la selva caucho de los árboles y, para ello, mantenía a su familia recluida hasta que volvía. Si el hombre no volvía con el suficiente caucho, se cortaba las manos a las mujeres y los niños como advertencia para los demás y, en otras ocasiones, se prendía fuego directamente al poblado. Se calcula que entre 10 y 13 millones de congoleños, un tercio de la población, murieron durante el mandato de Leopoldo II. Stalin estuvo en el poder desde los años 20 hasta 1953. Treinta años de terror contra sus propios compatriotas, en los que realizó dos millones y medio de detenciones, fusiló a 800.000 personas por motivos políticos y creó una hambruna artificial ejecutada sobre la población de Ucrania con el resultado de 4 millones de muertes. En total, los historiadores barajan una cifra de 20 millones de muertos contando los realojamientos forzosos, los prisioneros políticos muertos en los gulags de Siberia y los 5 millones de personas que murieron a causa de los trabajos forzosos. Padre de la revolución comunista desde 1943, Mao Zedong se propuso convertir a China, un país mayoritariamente rural, en una superpotencia industrializada que surtiera al mundo de acero y hierro. Sin embargo, este plan, puesto en marcha con demasiada rapidez, dejó a sus espaldas a más de 40 millones de muertos debido a la gran hambruna. Esta hambruna, que duró tres años, se produjo debido al abandono forzoso de los agricultores, reconvertidos en obreros de las nuevas fábricas, la colectivización de las cosechas y las plantaciones excesivas que diezmaron el suelo. Y, por último, llegamos a Hitler, que no fue el que más personas mató, pero sí en menor tiempo y proporcionalmente a la población de Europa. En solo seis años, 11 millones de personas perecieron a manos del nazismo. Se contabiliza que 6 millones fueron judíos y el resto de otras etnias o grupos sociales, incluidos gays, discapacitados, delincuentes y testigos de Jehová. Por supuesto que en materia de dictadores no están todos los que son, porque nos reservamos a los dictadores hispanoamericanos para otra lista, pero sí que son todos los que están. Un último dato, hemos hecho la operación y solo entre estos ocho dictadores suman casi 88 millones de personas asesinadas en menos de 100 años.